A ver, quería preguntarle por el tema de los incendios, sobre todo el de los Ancaras en León, cuál es la situación actual y qué pasa con esa zona. Bueno, pues reitero, cuando estamos hablando de incendios forestales, cada vez más estamos hablando de actos delictivos. Y cuando estamos hablando de que hay alguien que está tratando de boicotear, de quemar nuestros bosques, estamos hablando de delincuentes. Y al delincuente hay que, bueno, pues atajarle desde el punto de vista legal y desde el punto de vista judicial. Y todo el peso de la ley va a caer, desde luego, sobre esos delincuentes y sobre esas actividades delictivas que se están produciendo en puntos muy señalados de la Ojografía de Castilla y León, en momentos también muy, muy, muy señalados de máxima alerta, como ocurre en estos momentos. Los medios materiales y personales están volcados ahí, no solamente están activos, pero, bueno, está controlado también, así me lo han trasladado los técnicos hace escasos momentos, y lo que, bueno, pues tratamos es de perimetrar de manera permanente y absoluta con el fin de que no se expanda y se extienda a mayores lugares, teniendo en cuenta que, bueno, que hemos evitado el peligro máximo que era el acercarse a las poblaciones.